Me encontraba solo y muy triste Cuando llegaste a mi vida No sé cómo explicar cómo llegaste a ese día Cuando de la tristeza yo sentí que moría Sería mi Dios quien te puso en mi camino Para aliviar mi corazón Nació un amor De esos que viven por siempre Lo dejas todo por mí Soy feliz de conocerte Amor, quiero pedirte esta vez Que no te pares de mí Nunca, nunca Porque tú eres para mí La razón de no existir La que me ha hecho feliz Te amo tanto Amor mío Quiero decirte en esta canción Todo lo que tú sí me faltas para mí Te necesito tanto Nunca me dejes Sería mi Dios Sería mi Dios Quien te puso en mi camino Para aliviar mi corazón Amor Quiero pedirte esta vez Que no te vayas de mí Nunca, nunca Nunca, nunca Porque tú eres para mí La razón de no existir La que me ha hecho feliz Te amo tanto Amor Eres una mujer Eres una mujer A la que siempre soñé Darme todo Por tu manera de ser Por tu cariño tan fiel Te amo tanto Es para ti Es para ti esta canción Baila ya mi corazón Recuerda Que para siempre Y por siempre Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo island